¿Qué es la idea de la convicción? ¿Qué es la idea de la convicción extraña? ¿Cuáles serían los prerequisitos para que una convicción se convierta en un lavado de cerebro? ¿Qué es lo que necesitas para que pase? Pues necesitas emociones fuertes para empezar. Y realmente la mayoría de las veces necesitas que mucha gente a tu alrededor crea lo mismo, porque eso te lo pone mucho más fácil. Recuerda que cuando empiezas a tener una idea, cuando estamos al principio del proceso de lavado de cerebro, lo que pasa es que la idea se forma por la información que te llega. Ahora, alguna de esta información es lo que ves, lo que oyes, dónde están los objetos en el mundo que observas, todo este tipo de cosas. Pero en gran parte procede de otra gente. Así que si hay un montón de gente a tu alrededor que te dice lo mismo y no hay nadie que te diga algo distinto, la realidad para ti se convertirá en lo que esa gente te diga. No hay nada más, porque no llegan fuentes alternativas de información. De nuevo volvemos a la importancia de detenerse y reflexionar, del pensamiento crítico, ¿sabes? Gente que se cuestione la sabiduría popular en la información comúnmente aceptada. Pero si estás solo en un grupo pequeño y compacto y no hay nadie que se cuestione las cosas, eso es lo que pasó en Jonestown. No había nadie más. No tenían acceso a los medios de comunicación. Jones controlaba la información. Así que lo que él decía se convertía en la realidad, porque no había modo alguno de comprobarlo. Si tienes algo así, eso refuerza la idea y si sumas eso a las emociones, todavía se vuelve más fuerte. Y si llega a ser suficientemente fuerte, incluso aunque algo lo cuestione, aunque llegue alguien de fuera y diga, en realidad estás equivocada, ¿cuánta repercusión tendrá eso? La única defensa contra eso, quiero decir, la defensa que hemos heredado, es la corteza prefrontal. Esa cosa tan hermosa que según dices, es el director de orquesta que nos dice, para y piensa. No quiero que suene como si se tratara de un hombrecillo sentado allí mirando al resto del cerebro. Todo el cerebro hace esto de detenerse y reflexionar. Solo que la corteza prefrontal lo hace más lentamente que el resto del cerebro. Así que nos damos más cuenta de ello. Tendemos a pensar qué es la que hace eso de detenerse y reflexionar. Pero de hecho, los procesos de cuestionamiento e interpretación están pasando continuamente en el cerebro. Es decir, es como si las áreas neuronales interactuaran, conversaran entre sí. Cuando reciben un estímulo, muchas áreas se activan, casi como si tuvieran una conversación y dijeran, bueno, creo que esto es lo que pasa. No, no, no estoy seguro. Creo que es eso lo que pasa. ¿Quién grita más fuerte? Vale, pues nos pondremos de acuerdo en qué pasa aquello. Y entonces fluye la decisión y se consigue una acción y una respuesta. Así que es algo mucho más complicado e interactivo que la idea que cuando un estímulo entra en el cerebro, la corteza prefrontal se para y dice, quizá hago esto, quizá no. ¿Qué narices? Voy a hacerlo, ¿sabes? Y ya tiene la decisión. Otro tema fascinante es la educación. Hay gente que dice la educación es el mejor ejemplo de lavado de cerebro y que empieza en la infancia. Pero tú dices, cuidado, porque la educación puede ser totalmente lo contrario. Puede también ser una manera de liberarse, la única. ¿En qué sentido dices esto? Hay que ir con cuidado con el lavado de cerebro porque es un asunto sumamente político. Y uno de los problemas que surgen es que es importante saber de qué perspectiva estamos hablando en cada momento. Por ejemplo, si volvemos a la reforma de pensamiento original que acuñó la palabra lavada de cerebro... China. Sí, los chinos, de hecho, lo consideraban reeducación. Lo veían como un concepto positivo. Si miramos cómo escriben sobre ello, lo describen casi como una curación o una salvación. Son muy positivos. Están intentando ayudar a esa pobre gente que vive engañada y mostrarles la luz del comunismo. Es algo muy positivo. En cambio, los estadounidenses son sus enemigos mortales. Combaten contra los chinos e intentan verlo bajo un prisma negativo. Por eso, lavado de cerebro es un término tan peyorativo, desagradable y denigrante. Así que, de nuevo, con la educación, lo que hay que preguntarse es... ¿Quién educa a esa persona? Y en el proceso de educación, ¿prevalecen los intereses de la persona que se educa o los intereses del educador? Evidentemente, si lo que se antepone son los intereses del educador y se pretende conseguir un ciudadano agradable y dócil... Entonces, sí, de ahí proceden las acusaciones de lavado de cerebro porque es un proceso negativo. En cambio, lo que se intenta es inculcar el pensamiento crítico, detenerse a pensar y ser un poco escéptico, comprender cuándo es mejor formular una pregunta y cuándo es mejor dejarlo correr, enseñarle, darle un poco más de capacidad crítica para ahondar en las cosas. Si se hace eso, eso no es un lavado de cerebro. De hecho, es todo lo contrario.